¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Martín, el Dishwasher, el Atlatos y estamos en otro episodio de la serie Titanfall Beta. Así que bueno chicos, en este episodio, como había comentado, vamos a jugar el modo de juego Last Titan Standing, que nunca lo he jugado. A pesar de que soy nivel 14 en el Xbox One, no he jugado nunca Last Titan Standing, así que bueno, vamos a checar esto. Titan Loudout, no podemos aún customizarlos. Tenemos Burning Cards y las otras dos Burning Cards se desbloquean en el nivel 9 y el nivel 11. La que tenemos es una de 40 segundos. Hay que esperar cerca de 2 minutos, creo, 2 minutos no sé cuánto, para que el Titan esté listo para que lo puedas lanzar y pueda llegar al campo de batalla. Usando la tarjeta, se eliminan 40 segundos de todo ese tiempo, así que pues es algo útil de vez en cuando. Así que bueno, Play Beta, Last Titan Standing, no sé cómo me vaya a ir chicos, pero siento que me va a doler. A ver, ok, al parecer vamos a empezar en una partida ya empezada. Creo que es por equipos, no sé si sea todos contra todos. Si es todos contra todos, ahí güey, me va a costar. Pero a ver cómo nos va chicos. Ya me dio cosa. Ok chicos, vamos a ver para allá. Ahorita estoy editando un pequeño cover, no sé si lo mencioné en el video pasado. Y tal vez de aquí me vaya a grabar unos... Es que los episodios de Alice duran mucho. Pero a ver, a ver chicos. Y si ven que agarramos la tetera. Bueno, esperamos que la partida empiece ya. You will spawn next round. Oh, gracias. Ok, ya ganamos un round. Y es lo que apenas llegué. Round 2. Ok, eso se ve chido. ¡Woohoo! ¡Vamos! Ok, vamos para acá. Vamos a ver. Creo que no es bueno irte a lo... A lo wey. Ok, cuiden por acá. Porque a veces llegan por acá. Son qué? Son grandes. Siempre, aquí algo que les recomiendo chicos. Por lo que he visto es. Váyanse siempre en equipo. Jugar como titanes en equipo es muy útil. Ok, toma. Atrás. Muérate. Oh, oh. Creo que se me subieron. Sácate de mi titán. Sácate de mi titán, estúpido. Rayos. Qué molestia. ¿Cuánto me quitó? Ah, me quitó bastante cantidad de vida. Vamos a darle a este cabrón. Muérete. Muérete. Idiota. Amigo, me está hablando por Skype. No me gusta que me lo vean por Skype cuando estoy grabando. Eso es malo. ¿Lo sabían chicos? Eso es malo. No porque me enoje. Porque no es... Ah, le quería dispararle a ese que salió volando. Uy. Y cayó. Pues está entretenido chicos. Más que nada, pues, cuidarte de cuando un piloto salga de su nave, pues. Pues acá, ¿no? Y caemos. Ya. Vamos por acá. Parte del mapa que casi no visito. Gordo, ¿qué le disparas? A ver. A ver. Ay. Au. No me digas, en serio. El robot, la IA, te dice cosas que son medio obvias, pero a veces sí te ayudan a darte cuenta. Por ejemplo, Aguimas está atacando. No me digas, en serio. No me estaba dando cuenta. Mira. No me digas, en serio. No me daba cuenta de los misilazos que me estaban mandando. Ah, maldición. No, 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 no. Tómala. Ay. Uy, las que vean. Apenas. Ay. Vamos para allá. Voy a ayudar a este compa. Tómala. Tómala. Ah, maldito. Eso me dolió. Toma. Toma. Lo maté. Ay, qué genial, chicos. Muerte. Gracias. Explota. Muerte. Sácale, sácale No, carajo Tómala, gracias nivel 8 Gracias por darme mi nivel 8, muchas gracias Bien, solo queda un titán Vamos por él, ya lo eliminaron, bien Y estoy en cuarto lugar, no está nada mal Para haber empezado apenas la partida, creo que únicamente Falta ya una Un round más y a health time Switching sides, ok, vamos a aparecer del otro lado de la base Usualmente eso es el switching sides Half time, vamos a ver Si, aparecimos Creo que entonces del otro lado, chicos Ok, ahora si se ve en esto Wow, no se veía antes Si, aparecimos del otro lado Espero que eso No nos afecte mucho Vamos a ver Eh, los enemigos Si están campeando Son unos gays No porque la palabra gay sea mala Pero pues Son unos delicaditos Así lo pondremos No me gusta usar la palabra gay De Discriminante Alguien se salió de su titán Carajo Tomala Ay, córrele, córrele, córrele Eso Excelente Uh, salió volando Disculpa Ibas a algún lado A volar Bien, ya ganamos Chicos Ya ganamos Wuhuu Wuhuu Uh, quedarte en ese lugar Chicos No está nada mal Así que Bien Bien Nivel 8 chicos Así que Eh, pues Ah, ya tenemos este Wuhuu Ok chicos Vamos a dejar esto Vamos a checar lo nuevo que tenemos Tenemos más burning cards Eh, no tienen Hasta el nivel 9 Tenemos esta burning card Lo que hace es que te da el El titan core El heavy damage core Ya desde que activas tu titán Desde que cae del cielo Esto genera como Un radar Que hace que puedas ver A través de las paredes Creo No recuerdo Pero creo que puedes ver A través de las paredes Esto te hace que corras más rápido Y esto te reemplaza tu arma De anti titán Con una mag launcher No la he probado Pero la podemos probar más adelante Pilot loadouts Que tenemos Tactical ability Esta la voy a usar Más que nada La voy a usar esta chicos Me encanta esta habilidad Así que bueno chicos Espero que hayan disfrutado Este episodio de Titanfall beta Comenten que les parece La beta aquí en Shido Si vieron algún bug Que no me di cuenta yo No sé Lo que quieran chicos Así que bueno Denle like Suscríbanse a favoritos Eso siempre ayuda Y es genialoso Por mi parte Todo mi nombre es Martín El Diswatcher El Aplatos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Bye Tres 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 Tres